¡Hola! ¿Cómo están amigas y amigos de Cocina Vital? Soy la chef Férica Fonseca, bienvenidas a todos y bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Estamos muy emocionados porque, obviamente, ustedes ya saben que Carbonell es amigo, amigo de Cocina Vital. Hoy vamos a cocinar una receta deliciosa, ¿por qué creen? Ya estamos ya inaugurados, ahora sí, nuestras fechas de Halloween, de Día de Muertos. Ya festejamos de todo, ¿no? Día de Muertos y Halloween, Día de Brujas, entonces hoy vamos a hacer una receta súper real con este aceite maravilloso que a mí, yo les decía siempre que a mí me encantaba el aceite de oliva, el solito, el extra virgen, pero este que tiene un toque de oliva y es aceite de canola, ahora no saben la maravilla que es para hacer esta receta, que vamos a hacer una pizza. Una pizza con una salsa súper rica de jitomate. Jitomate y con unas fantasmas y unas que van a ser como una forma de arañita y crear para hacer esta receta con toda la familia, con los niños. Algunos ya regresaron a clases, algunos todavía están en casa, pero siempre es un motivo muy, el que sea, para festejar y para convivir en familia y cocinar juntos, va a estar padrísimo. Así que por acá tenemos también a Diana, a Willy, Román y Fanny. Hola, hola. Platíquenme chicos quién anda ya por allá, ya todos listísimos. Sí, mira, aquí está Alfredo. Oye, nada más que tú, ¿qué hago? A tu micro. ¿Se me ve? No, poné que tomas enfrente, porque sí, nada más que estamos teniendo un poquito de... Ah, lo muevo. Quítalo y si quieres poner... Ah, me lo quito. A ver, ¿qué creen que me tengo que aquí...? No, me voy a encuadrar, nada más voy a mover aquí el... Bueno, aprovecho para que vea en mi blusa. Ah, nadie vea, ah... De Halloween, ¿no? Exacto. Muy bien, a ver, voy a... Mira, ya tenemos conectados hasta Alfredo, Guzmán, saludos a todos. Alfred, nuestro fan fiel, 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 ¿no? A ver, ¿ahí saben qué pasa? A lo mejor porque está cerquita del celular, ¿será? Pues, es que me hace interferencia, entonces... Ah, por lo menos, al lado, al lado. Al lado, ok. Ah, para lo menos de interferencia que... Exacto. Ahí. Exacto, ahí estás. ¿Ya se escucha mejor? Exacto, sí. Lo voy a aplastar otra vez, no importa. Ahí estás, estoy bien. María Balú, para mi casa, dice, qué rico. ¿Ya listas? ¿Listos? Ajá, María... Ahí está. Guzmán, María... O sea, ya están de todos lados. Que nos platiquen de dónde nos están. Ah, vean, ya ven, ya me están ganando. Ajá. Desde Orizaba, muy bien. ¿De dónde más, Willy? Mira, Sandra... Sandra González, desde Tepitlán. ¿Tepitlán? Tepatitlán, perdón. Tepatitlán. Ok, ¿y eso dónde está? Ese es Tepatitlán, no sabemos cómo. Ahí sí, nos hallamos. Ajá. ¿De dónde más? Erika Dalamu. Eri, muy bien. Ya están todos presentes. Cintia, ¿verdad? Cintia también. Oigan, todos quieren aprender a hacer pizza el día de hoy, ¿verdad? Eso me parece muy bien. Porque la pizza es una receta... Todos pensarán que es complicada, pero no es súper, súper sencilla. ¿Ya estamos ok con el audio? Ya, perfecto. Ya estamos. Ya, ya no me muevo, ya nada. Va, va, va. Pues bueno, esta receta tiene dos partes. Una es la masa y la otra es la salsa. Primero vamos a empezar con la que tarde un poquito más. En este caso es la masa porque tiene que fermentar. Y ya en lo que se está fermentando, nos regresamos acá y hacemos nuestra salsa. En cocina siempre es súper importante optimizar tiempos, ¿no? ¿Qué pasa? Ya si primero hiciéramos la salsa, pues ya tienen la salsa muy bonita, pero la masa todavía no está fermentada. Entonces aquí primero sí o sí tenemos que hacer nuestra masa. Yo voy a hacer para acá este sartén para que ustedes puedan ver perfecto cómo voy a empezar a hacer nuestra masa. Van a encontrar diferentes recetas para hacer masa para pizza. Esta es la que nos ha funcionado en cocina vital. Nos queda súper rica, queda crujiente, queda delgadita. Y al grosor ustedes lo van a definir, pero esta que vamos a hacer va a ser delgadita. Perfecto. Yo aquí tengo, a ver Willy, si se ve. Esta es levadura seca. ¿Para ver? ¿Esta la vamos a costar? Viene así, en polvito. Ya la venden en cualquier supermercado, en los mercados, la encuentran en cajita, en sobrecito, en botecito también. Si ustedes tienen fresca, también pueden utilizar fresca, pero es al doble de la cantidad que estamos utilizando de la seca. Aquí tengo sal y pimiento. Entonces vamos a empezar primero con nuestra masa. Yo aquí al centro voy a poner, ojo, donde vayan a hacer su masa, que sí sea una superficie así, lisita, que no tenga como algunos bordes donde se le pueda meter la harina, no, que tenga que ser lisa, porque si no, toda la harina se les va a meter. Fija, porque ahorita van a ver, vamos a hacer brazo, ¿no? Eso. Muy bien. Entonces voy a poner aquí primero mi harina. Y como siempre les decimos, no se preocupen por la cantidad de los ingredientes, que ching, cuánto era de harina, cuánto era de azúcar, no pasa nada. Si no me equivoco va a estar ahí ya un comentario, ya está a punto de... Yo también no, pero... Ya, ya no tarda Alfred, ¿no? ¿Ya los vas a poner? ¿Sí que se los pongo ahorita? De una vez, ¿no? Y le den pantallazo, ya se estén preparando. A ver, espérame, ahí están, ahí están al aire. Muy bien, ya están ahí los ingredientes. Sí. Y si no, no se preocupen, al final les dejamos el link de la receta, y este video se va a quedar por siempre y para siempre, entonces no pasa nada. Ok, perfecto. Yo aquí hice mi volcán, ¿vieron? Ocupé la parte de abajo, lo voy a repetir, del bowl. Ahí está bien. Ajá. Es como, Willy dice que es como una mezcla de estas para las construcciones, ¿no? Entonces sí, es algo así, algo así, ¿no? ¿Qué más, Willy? Ahorita hasta ahorita no hay dudas, comentarios, ¿vamos bien? Mira, de hecho ya está el comentario fijo de los ingredientes. Ajá. Ajá. Y, sí, mira, este, Love dice que es deliciosa la pizza. También Ceci lo saluda desde Tapachula, Chiapas. Ay, de Chiapas, qué bonito, Chiapas, muy bien. Eh, y pues ya, hasta los ingredientes, hasta ahorita son como... Hasta ahorita vamos bien. Ok, entonces ya hicimos nuestro volcán de harina. Ajá. Voy a agregar una pizca de sal. Voy a agregar el azúcar. Voy a ir quitando esto. Ojo. Azúcar, sal y levadura. Porque agregamos la levadura, al final es como un ser vivo que necesitamos activarlo o como que revivirlo. Y su alimento va a ser el azúcar y el agua. Un medio líquido también puede ser leche, pero en este caso no porque vamos a ser para pizza. Tiene que ser agua, pero el agua tiene que ser tibia. Yo meto mi dedo y no me quemo, únicamente se siente tibia. Porque la levadura con el azúcar, que es su alimento, y el harina y el medio líquido, es como su comidita, y va a ser que se nos exponga. Hasta ahí vamos bien. Dudas, comentarios, nada. Entonces voy a empezar a agregar aquí nuestro líquido. Y voy a tomar... A ver, Ana, ¿me puedes pasar un tenedor, porfa? Ahorita me van a pasar un tenedor para empezar a mezclar esta parte del centro. Muchas gracias, Ana. Y vean, aquí primero vamos a empezar a mover. Nada más quiero como que empiece a comer nuestra levadura con el azúcar. Hay otra forma también de hacerlo. Solo pueden primero hacer su fermento, que quiere decir mezclar un poquito de harina con un tanto de azúcar, un tanto de sal y agua. Y dejan ahí fermentar eso. O lo pueden hacer así como yo. La forma más práctica, que es mezclar todo desde el inicio. Entonces mezclamos ahí. Y ahora sí, viene nuestra maravilla del día de hoy, que es nuestro aceite carbonel toque de oliva. Como les decía, tiene un porcentaje de aceite de canola y con ese toquecito de oliva, que ya me volví fan, antes era fan del extra virgen, que también sigo siendo fan. Pero ahora este me gusta mucho. Entonces, para que nuestra masa quede así como humectada, quede suavecita, necesitamos un medio graso y en este caso va a ser nuestro aceite carbonel. Vean, agregamos ahí una cucharadita. Yo la hago así porque ya me la sé, ¿no? Y si no, agarren una cucharadita y se la ponen. Hasta ahí vamos bien. ¿Dudas, comentarios, nada? A ver, déjame revisar. Mira, este, el ángel nos dice, buenas tardes. Buenas tardes. Y, pues, ¿están muy atentos? Están atentos, ¿verdad? Es que yo siento que todos, siempre, cuando, como que tu primer encuentro con la cocina, una pizza siempre es como, como que dices, ya, ya si sea hacer pizza, ya la hice en la cocina. Exacto. ¿No? Y Floria Ortiz nos dice, hola. ¿Floria? Flor. Flor. Hola, Flor. Floria Ortiz. Floria, saludos. Muchas gracias que nos estás viendo y que nos platiquen de dónde nos están viendo, si ya están listos para este Halloween o Día de Muertos, porque acá en Cocina ya empezamos, ¿no? Entonces, ya tienen esta receta, no solo para esta temporada, sino también para otra temporada. Ya ustedes aprendieron a hacer pizza. Ahorita la vamos a hacer divertida porque va a ser como unos fantasmitas y unas arañas. Exacto. Y mira, por ejemplo, Marco Silva nos puso que qué rico. Marco y atento. Marco es todo un putlover, ¿verdad, Román? Él le encanta cocinar. Es un máster. Ya es máster en la cocina. Es un máster. Y tienes que hacer esta receta, Marco, con carbónel toque de oliva. Entonces, ahora sí vamos a empezar a amasar. Ahí viene lo bueno, ¿no? Que si no han hecho ejercicio estos días como yo, aquí ya hacen un poquito de brazo. Exacto. ¿No? Y empezamos a mezclar. Aquí sí, yo les voy a decir una cosa. Se van a ensuciar las manos, van a hacer un poquito de relajo en la mesa, pero es parte de esta receta. Oye, ¿y esta receta la puede preparar con niños? Sí, era lo que les decía al inicio, ¿no? Hacer recetas todos juntos con niños, eso es padrísimo. Aquí pueden hacer los niños la masa, tal vez ya la salsa no porque lleva fuego, pero aquí en la masa se pueden divertir mucho y el momento, lo más emocionante de empezarla a preparar, poner los fantasmitas, ahí está, ¿no? Y ahorita que les dejan hasta tarea, ¿no? A mi sobrinita apenas le dejaban hacer una receta, también pueden hacer en casa con los niños una pizza. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? Pues mira, bueno, puros deditos, Sandra Spin, está escribiendo. Hay que esperar a ver qué nos va a decir, ¿verdad? Mira, ya lleva rato así, entonces... Oigan, si se dan cuenta, no le agregué todo el líquido desde un principio, hay que agregársela poco a poquito. Y sigo haciendo mi volcancito. Yo antes, antes hacía pizza, pero con tortilla, ¿cómo se llama? ¿Árabe? Ay, lo hacías a la... Con sartén, así le ponía, pero mira. Pero miren, y vean qué fácil, ¿no? Así ya tienen una pizza desde cero, ya artesanal, ¿qué más pueden pedir? Y sobre todo que, aparte de que estamos haciendo una receta súper sencilla, también nos estamos nutriendo muchísimo, porque este aceite de carbón, el toque de oliva, tiene además de omegas, tiene también vitamina E. ¿Nos cuida? ¿Qué creen que nos cuida? Lo que está de mi lado izquierdo, Willy, también lo puedo tocar. Nos cuida nuestro corazón, ¿no? Entonces, no solo nos cuidamos nosotros, sino también a toda la familia. Entonces, estamos comiendo algo súper nutritivo, ¿no? Y aparte, este me encanta, este aceite, porque vean, lo voy a ocupar para la masa. Y también lo voy a ocupar para la salsa. Entonces, van a ver, van a ver cómo nos funciona para todas las preparaciones. Así es. Oye, y tenemos un comentario que dice que no se ve nada, pero creo que estamos teniendo problemas nada más con los celulares. Ajá, o sea, creo, de Facebook. Por eso ya es como cosa de Facebook. Pero si entran desde su computadora, ahí se ve. Ah, o sea, desde él no pueden entrar. ¿Algo está pasando? Es algo que es tema de... creo que sí de Facebook, ¿no? Ahí sí. Híjole. Ahí sí, ¿qué hacemos? La tecnología, pero si no, si no se escuchan... Córranle, corran en la compu, ¿no? Desde la computadora se puede ver. Desde la computadora se puede ver bien. Y si no, no se preocupen. Quédense ahí porque en algún momento se puede, ¿no? Como que reactivar, no pasa nada. Y si no, se va a quedar en la página, lo van a poder seguir viendo. Exacto, ¿no? Pero ustedes ahí intenten todavía, ¿no? Sí, exacto. Seguimos amasando. Y ¿qué más? ¿Qué más nos comentan? Está mirando. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? De hecho, fíjate, sigue diciendo que si Alejandra Sánchez, soy la única con el mensaje interrumpido. Sí, exacto. Entonces, sí, es cosa de... ¿De qué será? De Facebook. Ah, estará ahí algo. Ajá. Ok. Bueno, a ver, ahorita esperemos que se vaya resolviendo, ¿no? Exacto. Pero los que están en la computadora... Ana, ¿me puedes pasar la raspa, porfa? Ya sé. Igual hay que darle refresh. Si nos escuchan, hay que darle refresh. Tal vez nuevo es eso, ¿no? Sí. Que tienen como que... Ahí terminé la jornada. Sí, y un poquito más de agua tibia. Por favor. Facebook, Instagram, todo. Sí, entonces puede ser que estén haciendo ahí modificaciones, ¿no? Pero ustedes ahí insistan, salgan de la sesión y vuelvan a intentarlo, ¿no? A lo mejor... Porque nuestros amigos que están viendo desde la computadora... No hay problema, ok, ok, ok. Oigan, si tiene un amigo que lo está viendo, pues que les vaya contando, ¿no? El chisme. ¿Qué está pasando por acá? Mádenle un WhatsApp de Velo desde tu computadora. Ajá. O que le vaya grabando, puede ser, ¿no? Ahí. Que le transmite en vivo. Que le transmite en vivo. Una videollamada, puede ser, ¿no? Así. Pero sí, tenemos varios deditos hacia arriba. De que uno sí. Un poquito feliz. De que quién la va a hacer. Hoy es jueves y siempre les digo, practíquenla hoy para que el fin de semana... Muchas gracias, Ana. Para que el fin de semana... Exacto. Ya estén listísimos y van a llevar amigos, lo que sea. No, y aparte, ahorita que estamos en las fechas, también puede ser como venta, ¿no? O sea, puede ser... Eso es una muy buena idea, Willy. Ahorita que todos, ¿no? Estamos un dinerito extra, ¿no? Un dinerito extra. Un dinerito extra. No está mal hacer pizzas para vender, ¿no? Desde ahorita vayan preparando. Siempre les digo, practiquen la receta, prueben con qué ingrediente les gustaría. Esta va a ser como una forma la más clásica, más básica. Tomate, queso, aceitunas. Yo tengo un poquito de carnes frías que les voy a enseñar cómo. Ok. Ahí ustedes pueden... La imaginación para la combinación de una pizza, los ingredientes que lleva, híjole, es creo que interminable, ¿no? Exacto, de todo. Ya ves que hay de pastor, ¿no? De todo, ¿no? Gracias, Ana. No sé si ya hay de carnitas, pero puede ser, ¿no? Yo he probado de carnitas, sí, sí hay de carnitas. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? A ver, déjame ver. Nada más, siguen atentos, siguen atentos. Muy bien. De hecho, te voy a hacer los comentarios, el comentario fijo del... De los ingredientes, ¿no? Perfecto. Yo aquí sigo amasando, como les decía. Si te dan cuenta, sí estaba muy sucia la mesa, pero la pueden ir como moviendo. Está bien. Y ya le quitan todo el exceso que se quedó. Lo van rescatando. De hecho, creo que eso es un poquito laborioso, vamos a decir, ¿no? Pero es lo que les digo, si no han hecho ejercicio como yo ahorita, ya miren, están haciendo un poquito de brazo. Te desestresa, mira, mira. Hacer pan, masas, te desestresa muchísimo. Y ojo, siempre es súper importante que no nada más la estén haciendo así, no como que la estén ahí acariciando. Sí, hay que hacer fuerza. Porque ¿qué estamos haciendo con esta harina, con el trigo? Pero estamos activando justo el gluten, el gluten que es la proteína del trigo. Entonces, para que se nos haga elástica, ¿qué necesita? Trabajo. Vean, ahora todavía se me parte. Entonces, se ponen derechitos, así. Se hacen un poquito de fuerza con esta parte de las manos y se van hacia adelante. La regresan y otra vez. Si la sienten un poquito seca, no la agreguen así como un chorro de agua. Lo único que tienen que hacer, como yo, la siento ligeramente seca. Pero no vayan a hacer esto, eh, chingos. ¿Sabemos con la cámara 2? Vean, nada más mojan un poquito su mano. ¿Ya vieron? Así. Con eso. Así, ahí sí yo les digo, vayan de menos a más. Si ustedes ahorita le echan un chorro, ¿qué va a pasar? Se les va a pasar del líquido y luego le tienen que agregar harina y entonces ya modificaron la receta. Entonces, seguimos trabajando un poquito más y ya casi estamos. ¿Qué más nos dicen, Willy? Exacto. Este, pues, ya no veo ningún comentario. ¿Estoy todo muy bien? Ajá, estamos bien. Tal vez son los que andan ahí, este, ¿verdad? O tal vez a lo mejor ya no está jugando, este, Facebook y ya no hay comentarios. Si pueden, mandanos uno para checar. A ver si sí. No, a ver qué está pasando. A ver si tampoco llamo los comentarios. Exacto. Muy bien. Entonces, seguimos con nuestra masa. Ahí. Si me haya ganado la consistencia, ¿no? Exacto. Ya se ve más lisita. ¿Ya vieron? Es súper suavecita ahí. Ajá. Y aparte es como que da tentación no estar ahí. Tampoco la trabajen de más porque se les puede hacer muy dura. Yo le voy a agregar otro poquito de agua. Igual, nada más me la mojo. Oye, ¿y vas a hacer como el clásico de la pizza? Ahorita la voy a aventar. Ah, ¿sí? No, porque esa no nos va, nos va a aguantar porque tenemos que ponerle aceitunas, no tiene que quedar tan delgadita. Entonces, vean. Y ahí va nuestra masita. Esta les va a quedar perfecta como para una pizza grande mediana. Ok. Seguimos. Y ahí va, y ahí va. La voy a trabajar otro poquito. Y voy prendiendo. Ah, esta está desconectada. La voy a conectar de una vez. Ahí. Ando aquí, ando aquí. Eso lo me agaché. Y ahí estamos. Ok. Mira, Guadalupe Franco dice que nos van a ser uno desde Guadalajara. ¿Talisco? Guadalajara, Guadalajara. Muy bien. También de Chiapas, ¿no? Nos habían escrito ahorita. Chiapas de Guadalajara. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya está nuestra bolsa. Ay, perdón, ¿eh? ¿Ya vieron? Sí, nos sigue diciendo que no se acercan a ver. No sé si tengan una computadora a la mano. Igual nada más se escuchan. Alguien, ¿no? O sea, sí la escuchan, pero no se ve. Exacto. Y están comentando eso. Igual nada más. Qué extraño. Imagínense que es un podcast. Ah, nadie también. Nada más me están escuchando. Puede ser. Y ahorita lo que voy a hacer más descriptiva, ¿les parece? Para las personas que nada más nos están escuchando. Como si no es el radio. Ahorita ya estuvimos amasando y amasando nuestra bolita. La textura que debe tener es lisita. Ajá. Que ustedes la estiren como si estuvieran estirando, no sé, una toalla. Como si tuvieran un chicle gigante. Que la estiren y no se les quiebre. Eso quiere decir que ya está. Con nuestra palma de nuestras manos, como que la cubrimos y empezamos a darle forma de una bolita, como una pelota. Ajá. Ya que tenemos esa formita, lo que vamos a hacer es, en un tazón o en un bowl, vamos a agregar un poquito de aceite. Ahí es como una cucharadita, es casi nada. Ajá. Y con nuestros dedos, sin ningún otro utensilio, vamos a impregnarla, como que vamos a barnizar nuestro bowl por dentro. Ajá. Ok. Ya que lo tenemos bien barnizado, los que nos están viendo, ya está barnizado únicamente con la yema de mis dedos. Ajá. Ahora voy a poner la bolita que ya formamos dentro de nuestro bowl. Y me voy a poner una gotita de aceite, igual en la palma de mi mano. Ahí está. Y así como cuando se ponen bloqueador, así en el cuerpo, en todos lados, así le van a hacer a la masa. Van a untarla, como si estuvieran acariciando, masajeando, que digan, ah, que no se queme. Así como cuando ponen bloqueador, pero le van a poner bloqueador a la masa. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ok. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Con una servilleta o con un plástico, lo que van a hacer es lo siguiente. Lo van a poner sobre el tazón, no sobre la masa, que quede suspendido sobre el tazón. A los que nos ven, así queda, suspendido. Y a los que no nos ven, nada más así, que no toque la masa. Ahora, ya para este, en este punto, yo les sugiero y les recomiendo que pongan a precalentar su horno, porque ¿qué va a pasar? Ahorita hace frío, al menos acá en la Ciudad de México y en gran parte, ¿no? Porque hay huracanes y demás. Ahorita la temperatura es muy baja, entonces, sí nos conviene un poquito tener el horno precalentado para cuando la masa se esté reposando, para que ese calor haga que doble su volumen. Entonces, vamos a precalentar en este punto nuestro horno. Y si no, no lo quieren precalentar y lo quieren hacer al momento. Si están cocinando algo, pueden ponerlo a un ladito de la estufa para que esté caliente, esté caliente y nuestra masa crezca. Hasta ahí vamos bien, dudas, comentarios. ¿Para que sí, Pati? Muy bien, muy bien, Pati. Si lo vas a hacer, que nos platiquen, ¿no? Siempre les decimos del reto, ¿no, Willy? Entonces, que nos platiquen, se van a animar al reto, lo van a hacer, no lo van a hacer, van a vender pizza, no van a vender pizza, ¿con quién lo van a hacer? ¿Con el novio, la novia, los hijos, ¿no? Este comentario dice Danis Ñanis. Ajá. Dice, mejor postre, no me parece la pizza. No sé si, creo que lo, no, o sea... ¿Le envió por ahí que era postre? Ajá. Puede ser, pero puedes convertir la pizza en un postre, a lo mejor le puedes juntar chocolate, fresas, platano. Bueno, esta es la base de la masa para cualquiera, si la quieres hacer dulce o salada. Ahorita la vamos a hacer salada, pero que nos diga qué se le ocurre de postre, ¿no? A lo mejor puede ser que tenga la idea de un postre. Oigan, esta parrillita no está jalando, no sé qué está pasando. La voy a conectar ahora en otro. ¿A ver, prende? Y no prende. A ver, déjame, entonces a lo mejor se atragó acá atrás. No sé, pero ayúdenme ahí, chicos. Sí, gracias, muy bien. ¿Te puedo pasar esto, Ana? Porfa. Esto ya no. Y me voy acercando a esto. Y me puedes pasar una tabla y un cuchillo chiquito, mondador, por favor. Ya está, a ver. Entonces, mientras se va acalentando nuestro sartén, voy haciendo la otra parte de la receta. ¿Cómo vamos? ¿Qué más nos dicen? No hay dudas, comentarios, quejas. Seguramente las quejas porque no hemos podido, ¿verdad? Pero de verdad que no es culpa nuestra, ¿verdad? Es una falla ahí rara. Oye, nos lo comentas, India. Ah, pero. Ya, ándale, está perfecta. Ya me perdí, Willy. Estamos acá, ya estamos acá. Así es. Y las arañitas están increíbles. Ahora, las arañitas, las estas, ¿no? Ajá. Las voy a poner acá. Como que quiere atacar al aceite. No, no es cierto. Oigan, este, pues bueno, los comentarios que nos sigan llegando me los van diciendo, ¿va? Ahora, ¿qué vamos a hacer? En lo que se calienta nuestra sartén, vamos a preparar nuestros fantasmas y nuestras arañas de aceitunas. Pueden utilizar aceitunas negras, aceitunas verdes. Las negras se parecen más a una arañita, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer nuestros fantasmas. Ahí sí, ustedes echen de creatividad, ¿no? Vamos a hacer, imagínense cómo es un fantasmita. Ahora, yo le voy a hacer, digamos, como la silueta, los bracitos, luego su cuerpo. Y por favor, no me vayan a decir que no parece fantasma porque yo sí lo veo como fantasma esto. Ahorita que lo ven. Acuérdate que cada, que el león no es como lo pintan. O sea, imagínense esto, pero ahorita le voy a poner sus ojitos, ¿no? Si se va a parecer un fantasma. Ahorita se los voy enseñando. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más está pasando por allá? Esta ropa de eso, pues, atentos, sí, atentos. Sí, dice que lástima que no lo puede ver, no está en su casa ya, María, ¿no? Ajá. Pero no te preocupes, María, porque lo vas a ver en la repetición y ahorita a ver si algo pasa. Escúchanos. Tú escúchanos y vas a ver que ahorita algo pasa. Yo estoy describiendo. La formita de fantasma, igual, si no piensan cómo es, busquen una, ¿no? Fantasmita, y ahí van a ver la silueta. Yo lo estoy cortando con la punta de un cuchillo chiquito. Eso lo pueden hacer ustedes. También hasta lo pueden hacer con tijeras el queso. Este fue queso manchego justo para que lo pudiéramos, le pudiéramos dar la forma. Pero a lo mejor, sí, la pizza de manera más convencional es con queso mozzarella. Pero ahorita vamos a ocupar este por la decoración, que la queremos con fantasmas. Ya se nos calentó nuestro sartén y como les decía, este aceite de oliva toque, no, carbónel toque de oliva, me gusta mucho porque ahorita ya lo usamos para la masa y ahorita lo vamos a usar para la salsa. Yo ya tengo mi sartén caliente, siempre les digo cómo se pueden fijar cuando ya esté caliente, acercamos nuestra mano como a unos 10 centímetros y ya les llega el calor, quiere decir que ya está. Entonces agregamos una cucharada de nuestro aceite, toque de oliva, ahí está, y vamos a agregar nuestra cebolla. Ese sonido, si no lo hacen, quiere decir que estaba frío su sartén. Y si sí, es porque van bien, van bien en la cocina. ¿Qué más nos dicen, Willy? Exacto, exacto. Vamos a ver los comentarios. Bueno, aquí ya haría este que te voy a hacer, o sea, le están diciendo, ve esta receta. Que la veas. Oigan, yo les voy a decir una cosa, eh. Cuando alguien nos etiqueta en una receta de cocina, es una indirecta muy así. Una indirecta muy directa de que tienen que cocinarle o quieren cocinar con la persona o le gustaría hacerlo. No sé, hay muchos mensajes, ¿no? Willy, ocultos cuando te etiquetan en una receta de cocina. Entonces, prepáramela, ¿no? O prepáramela, o hay que hacerla juntos, ¿no? Algo, algo dice eso. Ahora vamos a agregar el ajo finamente picado. Exacto. Y ahora sí agregamos. No sabe cómo huele. Y el olorcito, ¿verdad, Willy? Ahora vamos a agregar nuestro puré de tomate. No, cuando esto pase, híjole. Ya va a estar cañón, ¿verdad? Sí. Mezclamos bien. Ahí está. Y ahora voy a agregarle un poquito más de sabor con orégano. Ya que tengo orégano. También pueden agregarle albahaca. Hay una mezcla que luego venden de hierbas finas. Las que ustedes tengan en casa está bien. Entonces agregamos orégano, que este ya estaba molido. Un poquito de cebolla, de cebolla de sal. Y un poquito de pimienta. Ahí está. Y ahora dejamos ahí que se cocine un poquito. Ok. A ver, déjame de poder que se ve ahí. Ahí, ¿no? Ay, perdón, Willy. Ahí. Anda, de verdad. ¿No? Ahí estás, ahí estás. Perfecto. Ahí estamos. Que se cocinen unos minutitos. Y yo sigo haciendo mis fantasmitas y mis arañas. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? ¿Una arañita? ¿Falta hacer una arañita? Una arañita, ¿no? Exacto. Ana, ahorita que puedes me ayudes a hacer otros fantasmitas. Mira. Te voy a pasar el molde de mi fantasma. Para que lo hagas igual. Para que lo hagas igual. Quiero que quede igual ese fantasma. Bueno, encima ya lo vas a cortar. Exacto, ¿no? Ahora vean. A la mitad, Willy. A ver, ajustando, espérame. Ahí está. Ahí, ¿no? Ahí está. Solo fue a la mitad. Obviamente sin hueso. ¿Pero qué es esto? Para que sepan lo que... Las arañitas. Los que no nos están viendo, yo tomé ahorita una aceituna negra, porque tiene más color de araña, pero también lo pueden hacer con aceitunas verdes, que también carbonel tiene unas deliciosas, que no sean con hueso ni rellenas. Perdón, Willy. Ahorita tienen que ser sin relleno. Bueno, ahorita que dicen que son deliciosas, pero... Exacto, entonces, de donde se eleve el hoyito, donde ya salió el hueso, ahí le van a hacer un corte. Digamos que a lo largo, ¿no? A la mitad. Ya tenemos nuestras arañitas, digamos el cuerpo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Las patitas, ¿no? Igual, lo cortamos a la mitad y ahora, en lugar de seguir el corte como, digamos, paradito, lo vamos a hacer como si fueran medias lunas. Entonces, yo voy a cortar en medias lunas, que esas van a ser las patitas. ¿Ya vieron? Entonces, hasta ahí vamos bien. Dudas, comentarios, los que nada más nos están escuchando, que nos... Y cuáles nos pueden dar ni señales, ¿verdad? Mira, Angie Guerrero dijo, qué linda playera, ¿ya ves? Angie, gracias Angie, te mando un abrazo. Es de Halloween, ¿no? Muy bien. Ahora sigo cortando nuestras patitas. Yo creo que ya me pasé de patitas, ¿no? Siempre tiene que ocho, ¿verdad? Las arañas, ¿sí, no? Así es, exacto, ajá, cuatro de cada lado. Cuatro de cada lado. Oscar Castaneda, te manda saludos, ¿sí? Oscar. Saludos, Oscar. ¿De dónde nos estás escribiendo que nos diga, no? No es chismosa, pero ahí me gusta saber... ¿De dónde? De dónde, ¿no? Eso está padre. Ahora, seguimos con la mitad. Y ahora, con otra aceituna, vamos a hacer los ojitos de nuestros fantasmitas. ¿Se acuerdan? A ver, ok. Ahí nada más corten así como cuadritos y ya les van a salir los ojitos. Ajá. Órale. Ahí estamos. Oye, acá desde lejos sí se ve padre, ¿eh? O sea... Ya ahorita apenas, ¿no? Las que no nos están viendo, lo único que hice fue sacar tiritas y yo te voy a sacar cuadritos que van a ser nuestros ojitos de nuestros fantasmas. Ya si le quieren poner boquita. Adiós, adiós. ¿No? Ah, esos son los fantasmas. Esos son los fantasmas, ¿no? Ok. Si le quieren poner boca de así como más tenebrosa, ahí como les digo, pónganse creativos, ¿no? O la de la película que empieza... Bueno, que es... ¿Sí podemos ir con eso, no? Sí, ¿no? No, no sé, güey. Bueno, la película que es Irita en inglés. Es el clásico fantasmista, ¿no? Ah. Ah, sí. Bueno, hijo de los que no me vieron, pues no, pero dice así. Ah, ¿no? Exacto. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo por acá el cuerpo, las patitas y los ojos de las arañas y los fantasmas. Y ahorita Ana me va a pasar mis fantasmas, ¿no? Ahí está. ¿Y ahorita Ana está atrás? Así de rápido me van a hacer. ¿Necesitas más que eso? No te preocupes, acá hago el otro. No te preocupes, Ana. Muchas gracias. Y ya tengo un poquito de jamón serrano y jamón de pierna de pavo. Ustedes le pueden poner salami, peperoni, ¿qué otra cosa? Chorizo, chistorra, lo que ustedes quieran, ¿no? Este es, les digo, ya a su gusto. ¿Y eso para qué va a ser? Nada más. Ah, eso nada más para acompañar nuestra pizza, que apenas otra la vamos a armar. Exacto, ahí no hay cortes. Ah, y por acá yo ya tengo, ya estamos listísimas, que ahí va nuestra masa, la que hicimos de inicio, ¿eh? Y aquí tengo una charola, una charola no tiene que ser de paredes altas, puede ser de esas delgaditas. Si tienen de las redondas para pizza, ¿qué mejor? Y si no, no se preocupen, puede ser en una cuadrada rectangular, la forma que ustedes quieran, pero sí que se ve las de base delgada para que se pueda cocinar bien nuestra pizza. Ok. ¿Y qué creen? Ya está. ¿Qué creen? Ya tenemos una. A ver, Willy, si se ve. A ver, son las tomadas. La masa del internet. Exacto. Vean, acá está, ahí va, ¿eh? También ahí va la que estamos haciendo nosotros. Pero vean. Porque hace un poco de calocito, pero... Vean ahí, y aquí ya está, ya infladita. Entonces la destapamos. Y antes de... Sí voy a quitar nuestra charola. Y, Ana, aquí tengo harina. Aquí tengo un poquito de harina. Voy a poner sobre nuestra mesa, que es donde empezamos a hacer nuestra masa, un poquito de harina, para que no se nos pegue. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar de nuestro tazón nuestra masa, que ya reposó. Ya está más esponjosa, ya dobló su volumen, está calientita porque estuvo ahí cerquita del horno. ¿Y qué vamos a hacer? Con la palma de nuestra mano, la vamos a poner así literal encima, para ponchar. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a sacar un poquito de aire, para que cuando se meta a hornear no se nos haga ahí toda con burbujitas. Entonces, lo único que estoy haciendo, los que no nos ven, puse la palma de un lado, la volteé, y otra vez del otro, para sacar un poco del aire que se formó. No todo, porque si no ya nos quedamos sin nada. Sí, y creo que estamos viendo que aquí ya está funcionando bien en WhatsApp, digo, en WhatsApp, en este... ¿En el celular? ¿Alguno de aquí ya debieron, ya se está? ¿Ya? ¿Saben qué? Es que luego eso pasa con Facebook, ¿no? Como que está haciendo a lo mejor ajustes, y hace que todos votemos del Internet, ¿no? Entonces, vean, yo estoy estirando. Lo pueden hacer con un rodillo, pero a mí me gusta hacerlo como más artesanal. Lo vamos estirando poco a poco de las orillas, del centro hacia afuera, para que no nos vea a quedar parejita. Y ahí como les digo, depende del grosor que a ustedes les guste. A mí me gusta como medio, ni tan delgadita, ni tan gruesa como unas marcas que ya saben, ¿no? Entonces, vean, ya está quedando redondita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestra charola, que yo les sugiero que a nuestra charola, antes de poner nuestra masa, le pongamos otro toquecito de aceite. A ver, Willy. Ahí me la mandan. Así. Y como les digo, ¿eh? El mejor instrumento de la cocina son nuestras manos. Y con nuestros dedos, barnizamos nuestra charola. Ahora, ponemos un poquito de harina. Si ustedes tienen sémola, también puede ser muy buena opción, porque le va a dar como, este, como va a hacer que la base se haga más crujiente. Y si no, con harina va a estar bien. Entonces, agregamos ahí harina. ¿Qué más nos dicen? ¿Ya están regresando los que estaban? ¿Ya pudieron, no? ¿Están intentando? ¿Qué está pasando? Pero ya hay más ahí, que los perdimos. Muy bien. Ahora, nuestra masa, lo que voy a hacer es lo siguiente. A los que no nos están viendo, ya tengo la forma circular. Para que no se nos vaya a desbaratar y que ahí se nos agarrara nuestra masa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblarla a la mitad, como si fuera una quesadilla. A la mitad. Vean esto. Está redondita a la mitad, para poderla pasar y no se nos vaya a deshacer. Y de ahí, vean, la pasamos. Y así ya evitamos que nos deforme. También queda bastante gordita, apenas y cupo en la charola. Y también la pueden hacer así cuadrada, ¿eh? Somos muchos, ¿verdad? Aquí la podemos hacer cuadrada, pero ahorita quiero que la vean redondita. Y quedó gordita. Entonces, vean, le volvemos a dar forma y con la yema de nuestros dedos, le vamos haciendo como que la queremos encajar nuestra yema de dedos. Pero no con la uña, porque si no le van a hacer hoyitos. Mira, mira, tengo un poco de comentario. ¿Qué dicen? Bueno, de ARA, de qué, está etiquetando a ARA, Giri. ARA está con todo, etiqueta a todos, ¿verdad, ARA? Le ponen así, como se llama, carita de lengua de fuera, así de rico. De ya ves, de que ARA tienes que aplicarte para que le hagas esta receta, exacto. Está ideal para una cena romántica de amigas, de amigos, para los niños, para toda la familia, ¿no? La pizza creo que sí es universal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Un toquecito más de aceite, porque esto va a hacer que también quede crujiente. Y ahí igual, si quieren, con una brochita, o así, rapidísimo. Así. A mí siempre me gusta, chicos, ponerle un poquito de sal y pimienta a la masa, porque luego no les pasa que comen la pura masa y no sabe a nada. No sé si, póngale un poquito de sal y un poquito de pimienta. Ahí está. Ahí está. La mía quedó delgadita. También hay formas de como hornear nuestra pizza. Así la pueden llevar con un poquito de salsa y darle una precocción, o la pueden hacer directo así. Yo la voy a hacer así y no pasa absolutamente nada. A lo mejor la base les queda más crujiente, más delgadita, más suave. Ya dependerá el gusto. Yo así me gusta hacerla y queda bastante bien. Entonces, ahora vamos a agregar nuestra maravillosa salsa que hicimos rapidísimo. A los que no nos están viendo, ahorita lo que hice fue extender. Apretamos con un poquito con las yemas para darle la forma y que de abajo no se nos fuera como hacer tantas burbujas. Y barnizamos con aceite toque de oliva que está maravilloso. ¿Cuántas veces llevamos que lo usamos? Como tres, cuatro veces, ¿verdad? Sí. En la masa, en la salsa, ahorita en la pizza, ya para que quede más crujiente. Y ahorita estamos untando nuestra salsa. Y como les decía al inicio, hacer esta receta no nada más, obviamente va a quedar rica, sino también nos estamos cuidando. Ya les he dicho varias veces, este aceite que hace que cuida la salud, la nuestra, la de toda la familia, porque está lleno de omegas, tiene vitamina E, también, miren, minerales. Entonces, estamos comiendo también saludable. Esto, si lo acompañan con una ensalada, ya es un platillo súper completo. ¿Están de acuerdo? Ahora, ya unté nuestra salsa y les decía que yo tengo aquí un poquito de carnes frías. Si ustedes tienen, se lo pueden poner también. Y si no, le pueden poner a lo mejor unas calabacitas asadas, granos de elote, algunos espárragos. Ahí les digo, ustedes véanse muy creativos porque hacer pizza, híjole, las combinaciones son interminables. Pollo, pollito, unas tiritas de pollo ya cocido, unos camarones, Willy, ¿no? O sea, muchísimas opciones. Que nos platiquen qué le van a poner a su pizza. Exacto. ¿No? Díganos, por favor, cómo les gusta más. Le voy a poner unas rebanaditas de jamón. Y ya casi ya, Willy, porque ya me extendí mucho, ¿o no? Vamos bien. ¿Vamos bien? Y le voy a poner otro poquito más de salsa encima. Ahí está. Y ahora vean esto. Estas que les quedaron, no las desperdicien, pónganselo tal vez en las orillitas. Los quesitos. Hasta pueden hacer con los quesitos como vampiros, ¿no? Miren. Ya con mucha imaginación sí parece un vampiro, ¿no? Unos dientitos. Unos dientitos también, ¿no? Ahí está. Se los podemos poner a los lados. Willy, se ve delicioso y huele súper rico. Ya huele bien rico, ¿verdad? Pero delicioso. Aparte, ¿saben qué? Que es jueves. Ah, no, ya fue quincena, ¿verdad? Ya estoy aquí ya alucinando. Ya estoy así para el viernes de quincena, pero... Pero bueno, cualquier día es bueno para la pizza, ¿no? ¿Están de acuerdo? De hecho, Angie dice que qué rico, chévere. Toma un saludo a Octavio de la Santaña, que está lista para hacer la receta. Y Alejandra Sánchez nos dice que si se puede hacer los fantasmas con que somos Adela o se derrite mucho. No, está bien si lo encuentran en rebanadas, ¿no? Es que luego no hay mucho en rebanadas. Si lo encuentran en rebanadas, está perfecto. Puede ser ese, está muy bien. Yo porque teníamos este manchego, pero si lo pueden hacer en reban... Este... Mozzarella en rebanadas, está bien. También le pueden poner, si les gusta mucho el queso, le pueden poner una base de queso rallado, mozarella. Y luego ya encima le ponen los fantasmitas. Entonces, vean, aquí ya terminé mis dientes, murciélagos. Ahí la forma que ustedes vean. Y le voy a poner aquí los fantasmas. Aquí tengo uno, un tercero. Y ahora sí, nuestras arañas. Las arañitas. Las arañitas se quedan bastante bonitas. Vean, vamos a poner los cuerpos. Las patitas. ¿Es que voy a hacer un solete ahí? Ahí. Ahí va a ser una araña de dos patas, ¿eh? Porque creo que con ocho ni se va a notar, ¿no? Exacto. ¿A poco no? Sí se ve bien bonita. Wow, parece... Sí, justo. Sí, sí parece arañita, ¿verdad? Sí parece arañita. Solo que de cuatro, ¿no? ¿No? Parece arañita de las... Andalero. Qué miedo, pero sí se ve, ¿no? Y sí parece fantasma, ¿verdad, Fanny? Sí, yo creo que sí. Sí, yo hasta acá lo veo. Ya, si ustedes no lo ven, es porque, híjole, nuestra imaginación ya está muy desbordada, ¿verdad? A ver. Ya hay mucha grabación. Aquí ponemos otra. También pueden utilizar también para toda la... O sea, para otra época, ¿no? También. Sí, es que ya que ustedes dominen cómo hacer la masa, ya pueden hacer como muchas combinaciones, ¿no? Tal vez para Navidad, si les quedó pavo, hacen una de pavo, una de bacalao, ¿no? Mil opciones. Ah, y se acuerdan de nuestros ojitos. Ahí van los ojitos. Ah, este es su cabecita. Y miren, le voy a poner su boquita fantasmal. Ahí. No, Willy, la que decías. Ah, mira, esa ahí se va a ver perfecto. Ahí estás, o no, dos ojitos. Y la boca fantasmal. Sí, sí, parece fantasmal. Sí, oigan, sí. No nos vayan a hacer quedar mal que digan que no. ¿Qué más nos dicen por allá? Eh, déjame ver. Ya sé, algunos ya regresaron. Sí, ya regresaron. Andan en eso. Bueno, que el último comentario fue ese, de que después vamos a verla. Ajá. Y después vamos a estar, siguen estando atentos. Perfecto. Y saben qué, sí voy a hacer otra arañita, porque solo hice tres. Voy a poner otra por acá, de este lado. Y qué creen, que ya estamos a punto de terminar. Y aquí sí los niños, ¿eh? Aquí los niños pueden hacerla, ¿no? Pueden, hay que darse un buen ratito, haciendo otras figuras. Nosotros hicimos arañas y fantasmas, pero ustedes pueden hacer otras, ¿están de acuerdo? Exacto. Y qué creen, que ya tenemos una listísima. Porque ya se hable y como huele muy rico. Sí. Exacto. Y vean, de aquí le pueden poner, vean esto. Yo le voy a poner aquí mi dedito y le voy a rociar un poquito. ¿Qué vas a salirte? Que quede brillosito y se dore. Y ya al final, al final, un poquito de pimienta. Ahí. Ahí estamos. Y ahora sí, la llevamos al horno. Si su horno es como muy, muy bajito, pongan a 200. Y sí, sí está potente, 180, aproximadamente unos 30 minutos, ¿verdad, Ana? Más o menos. Y te puedo dar ahorita este que puedas. Si puedes. No está caliente ya, ¿eh? ¿No? No, ¿verdad? No te mentí. Muy bien. Se quemó. Se me quedó el pedazo. Se mentiste. No, es cierto. Voy a quitar para que vean lo bonito que quedó, ¿no? ¿Qué más nos dicen, Willy? ¿Qué más? ¿Qué más? Mientras voy limpiando, ¿va? Puso puras estrellitas, así. O sea, de que lo hicimos bien, muy bien. Y pues ya pudo carita de, bueno. Ya quiere ver cómo se ve, ¿verdad? Ajá. Y vi unas caritas por ahí de la de antojo. Va, que va. Oigan, voy a poner aquí un mantelito, una servilletita. Y llegó el momento, Willy. Ana, en el cajón de acá hay un cortador de este. ¿Listos? Órale. Chán, 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 chán. Vean. Qué bonita. Con la palita de pizza. Vean. Ana sí le puso las cuatro patitas. A ver, déjame hacerlo. Ah, sí. Se ve súper bonita, ¿verdad? Mira, ahí está. Mira, le voy a poner un poquito de pimienta. Y ahorita Ana me va a pasar el cortador. Y si no tienen cortador, no pasa nada con un cuchillo. Ahí está, mira. Sí, Ana, si no, no te preocupes, ¿eh? Gracias, Willy. Si no, cuchillo de chef. Pero que sí queremos probarla, ¿verdad? Exacto. Mira, me dejé un montón de... Digo, se ve tan linda que no quiero que la corte. Sí, vean las arañitas. A ver, pues, que las... A ver, ven, 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 ahí está la fantasmita. Ajá, la boquita. Ana dejó fantasmas muy amables. Sí, la que bonita, sí. Muchas gracias, Ana. Sí. Ana dejó fantasmas... Yo dejé fantasmas muy, muy, este, muy rudos, ¿no? Y por acá... Vamos a partir una rebanadita, ¿les parece? Tenemos que destruir el fantasma. Bueno, no el fantasma, no, creo que solo el arañita. Ajá. ¿Qué nos dicen por allá, Willy? ¿Qué dicen? ¿Que si la van a hacer, no la van a hacer? Exacto. Ajá. Vean, y para los niños está increíble, ¿no? Vean qué bonita queda, queda suavecita. Y aquí la ponemos en este platito. Begui. A ver, déjame, me acerco, espérame. Aguántame, ahí está. Ahí, ¿no? Vean, sí, sí es un fantasma, ¿no? Y bueno, no le tocó arañita, pero bueno, ahí ustedes se las van repartiendo. ¿Qué más nos dicen? ¿Dudas, comentarios, quejas? No nos den, por favor. No fue nuestra culpa, fue cosa de Facebook. Disculpen, disculpen. Disculpenos, por favor, ¿qué más nos platican? Lo pueden ver, lo pueden ver en... Sí, no se preocupen, ¿no? Porque va a estar, se va a quedar ahí el video y también les vamos a dejar el link, ¿no? Para que vean la receta completa. Entonces no hay problema de que, sí, no lo vi, me lo perdí. Un procedimiento lo pueden volver a ver, ¿cierto? Así es. ¿Qué más, qué más? Ya no hay dudas, comentarios. ¿Lo van a hacer, no lo van a hacer? Si lo hacen, por favor, etiquétenos para que veamos cómo les quedó. ¿Qué combinaciones hicieron? Eso estaría fácil que también nos digan. Y acuérdense que este aceite, carbonel toque de oliva, a mí me encanta. Tiene una combinación de aceite de canola con aceite de oliva. Y aparte de que estamos comiendo algo súper rico que nos da como este sabor tan aromático del aceite de oliva, también logramos lo crujiente en ese tipo de recetas como una pizza. También nos estamos cuidando nuestro corazón y también la salud de toda la familia. Y además estamos yéndonos de omegas, de vitaminas y de minerales. Entonces, estamos teniendo algo muy completo. ¿Se me acaba de poner unos deditos de salchicha? Ándale con rayitas y así. Es que esto lo pueden hacer ya un panteón o no sé, ya más cosas, ¿no? Oiga, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si ya no hay más dudas, comentarios ya, ¿verdad, Willy? Así es, ajá. Perfecto. Gracias, Román, Fanny, Willy, que nos estuvieron también acá apoyando. Ana, que me estuvo apoyando muchísimo acá en la cocina. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta clase. Una disculpa por estas fallas, pero de verdad que no fueron nuestras, fueron de Facebook. Pero no se lo pierdan, lo pueden ver al ratito, que ya se haya reactivado. O ya que lleguen a sus casas, lo ven en su compu, ¿no? Así es. Soy H. Férica Fonseca. Nos vemos la próxima semana. Y coman rico y hagan esta pizza. Muchas gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video.